La primera agenda presentada por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias. Esta primera agenda consta de 16 iniciativas que deberán cumplir con el trámite de comisión y discusión del plenario legislativo. La jefa de fracción de Liberación Nacional, Katia Rivera, indicó que una agenda tan corta frena la labor del plenario. La agenda propia del próximo Poder Ejecutivo. Ya ahora en funciones, pues nos sorprende un poco que nos lo haya mandado al límite del tiempo que provocó que por unanimidad tuviéramos que detener y posponer esta votación el día de hoy para conocer ya a fondo y ver el camino correcto para el desarrollo de los proyectos convocados. Alejandro Pacheco, legislador del partido Unidad Social Cristiana, comentó que se requieren proyectos para ser analizados en las diferentes comisiones. Bueno, vemos que es una agenda muy corta, muy pequeña. La Asamblea Legislativa tiene tres comisiones plenas, tiene el plenario, tiene comisiones permanentes, tiene comisiones especiales y con la agenda que nos está mandando el Poder Ejecutivo, la Asamblea no va a caminar como tiene que caminar. Necesitamos que convoquen más proyectos para que podamos llenar y tener proyectos en las comisiones, en el plenario y en los mini plenarios y que podamos sacar el trabajo avante con las agendas que nos mandaron y prácticamente pasa lo que está pasando hoy, que tuvimos que terminar el plenario antes. El jefe de fracción legislativa del Frente Amplio, Jonathan Acuña, también resaltó lo pequeño de la agenda y aseguró que se deben analizar con cuidado el proyecto que pretende cambiar la jornada laboral. Bueno, es una agenda efectivamente corta, es una agenda de pocos proyectos, sobre todo de pocos proyectos que se encuentren ya en plenario. Hay algunos de los proyectos convocados que apenas inician su trámite y por tanto hasta que no se instalen las comisiones no podrán avanzar. Sí hemos señalado que nos preocupa la convocatoria del proyecto de ley que crea las jornadas extraordinarias de 12 horas. Es un proyecto de ley que requiere un análisis a fondo sobre sus impactos, que tiene señalamientos del INAMO, del Ministerio de Trabajo, sobre posibles afectaciones a las personas trabajadoras, a su salud, a su vida familiar, que además tiene, considero un efecto más bien pernicioso sobre la generación de empleos, porque concentra mayor cantidad de horas en menos personas empleadas y que creo que tenemos que dar una discusión sensata y serena sobre eso. Por su parte, Fabricio Alvarado, de Nueva República, aseguró que la agenda debería ampliarse para que las comisiones puedan trabajar. Bueno, una agenda interesante que sin embargo, tengo claro que debería ser ampliada en el transcurso de las semanas y de los días, en el sentido de que ya viene la conformación de comisiones en cualquier momento y pues la idea es que las comisiones trabajen, la idea es que las comisiones puedan avanzar en proyectos de ley y en el trámite legislativo, de manera que pues para iniciar está bien, sin embargo, en los proyectos que han sido convocados está claro que no hay un acuerdo como para llegar a darle una votación rápida a algunos de ellos. En nuestro caso particular, nos complace la convocatoria del proyecto de flexibilización de jornadas laborales que está ahí y también el proyecto de turismo de salud que ambos fueron convocados o más bien solicitados por Nueva República para su convocatoria. El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eli Freysan, afirmó que la agenda, a pesar de contar con pocos proyectos, se cuentan con iniciativas interesantes. Bueno, me parece que hay proyectos importantes, interesantes, como el de jornadas excepcionales, el proyecto de la recuperación de la riqueza tunera, que queremos revisarlo, que no le hayan metido goles en el último mes, mes y medio de la anterior asamblea, pero que en principio podríamos estar de acuerdo con él. Hay proyectos muy interesantes, le falta un poco de carne a esa agenda, pero creo que es normal, es parte del proceso de acomodo de un gobierno que apenas lo que tuvo fue un mes entre la segunda ronda y tomar posesión. Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, defendió la agenda y aseguró que lo que se busca es calidad y no cantidad de propuestas de ley. Cisneros aseguró que en los próximos días se incrementará el número de proyectos que presenta el gobierno. Pero es una primera convocatoria, ya me dijo la ministra de la presidencia, doña Natalia Díaz, que hoy en la tarde presentan estos dos, para mañana ya tienen otra parte, la próxima semana se presenta otro grupo, digamos, de proyectos de ley. ¿Sabe qué? Nosotros no vamos a hacer una carrera por cantidad, vamos a hacer una carrera por calidad de los proyectos, proyectos que realmente impacten a la ciudadanía y proyectos que hagan una transformación para el país. Durante los meses de mayo, junio y julio, la agenda de proyectos de ley es manejada por el Poder Ejecutivo.